Ka quiere trabajar con Demetov Demeyr. Pero el Oguzhan que quiere usar la imagen de Demet para hacerse famoso. Está impidiendo que Demet trabaje con Kandiyaman. Ahora ni siquiera se ha casado. Con Demet, Oguzhan ya está mandando a Demetov Demeyr. ¿Quién es él para impedir que Demetov Demeyr trabaje con Kandiyaman? Turguía se encuentra en el Medio Oriente. Y vivo en Brasil. Ya estoy viendo la mala densidad de Oguzhan. Lo único que Oguzhan quiere destruir es la carrera de Demetov Demeyr. Si ella se casa con él. Oguzhan no permitirá que Demetov Demeyr trabaje ni siquiera con un actor. Porque el Oguzhan muere de envidia y celos de Kandiyaman. Cuando se habla de Kandiyaman. El Oguzhan celos y envidia extremos. Y puede Yaman ira. Solo quiere separar a Demetov Demeyr. Y puede Yaman que los dos ya no trabajen juntos. Porque los dos va a su seso juntos. El objetivo de Oguzhan es construir sobre la imagen de Demetov Demeyr. Demetov Demeyr que tiene que abrir los ojos. Está siendo el más desagradable. Demetov Demeyr. Para quien estudiaste. Deja que un hombre use tu imagen para hacerse famoso. Ahora chica. El mundo quiere verte Demetov Demeyr es Kandiyaman juntos darlo de nuevo. Abrazo. Siendo así en Demet no debería de aceptar las oposiciones del tal Kokkin es este personaje. Y si lo hace es una consentida y no se sabe hasta donde llegará. Y eso que aún no se ha casado. Y esto será el primer paso. Es una pena K no piense antes de darle el paso se lo debería de pensar. Y bastante bien que un divorcio te deja secuela siempre. Y si no la cogerá como un pan debajo del brazo. Está inteligente K es no lo parece. Como si fuera el último hombre de la tierra. Y mejor es para ella. X ejemplo K siempre se puede dar otra oportunidad. Los años pasados y las personas cambia. Los hechos no parece así. Retroceden 3 años atrás aquí en el club nocturno. Vieron con Of Waco ya el amigo de Demet Rukot y le estaba ayudando a Demet con la relación con Of Waco. Ok. Y los demás amigos recién terminado Of Waco con la novia de 4 años. Cuando los paparazzis lo consiguieron. Dijeron que eran amigos. Pero los amigos los ayudaban a esconder esa relación por mucho tiempo. Después de 3 años fue que salió todo al aire. Que ya se cansaron de esconderse. Son los mismos. Hoy en día están con ellos. Mientras Kand estaba promocionando la novela. Y no digo que él es inocente. Pero si se ponen a ver. Empezó Demet después él con una chica en Italia. Que los fotografiados juntos besó y besó. Después 3 años después salió Diletta. Que tampoco creo que un mes una chica esté con una persona en un hotel recién conociéndose. Ahí mismo compromiso. Y casándose. Y ya conocía la familia de Diletta. También tendría tiempo de conocerse. Según Diletta tenía un novio en diciembre. Y se comprometió con Kand en enero. El mundo está lleno de locura. Espero no estar equivocada. Si es así lo lamento. Dos actores con empatía para la actuación. No es síntoma de amor incondicional. La fábula de la novela se termina con el fin. Pero hay gente que insiste. Creo que en este caso. Ozdemir no quiere trabajar con Yaman. Ella sabrá el por qué es su problema. En el mundo artístico hay actrices con capacidad para suplirla. Basta de una dupla inexistente. Dejemos de llenar espacios y avancemos con otros proyectos. La vida no termina con pájaros. Soñador fue una novela bonita pero terminó. Seguramente vendrán otras tan lindas como esa. Vivir estancado en un modelo o en una pareja determinada no es inteligente. Cada uno tiene sus proyectos. Si hubo un romance será parte de su intimidad. A nadie le tendría que interesar. Salvo a los farandurelos que no tienen vida propia. Han es un actor maravilloso y talentoso. Pero en su vida personal es inmediato y superficial. Tal vez esto tiene su razón. Pero hasta ahora. No se ha encontrado ninguna mujer para estar con él por más de varios meses. Dile taliota. Rechazo la propuesta de matrimonio. En esta relación apasionada. Pero ella dijo. Vivimos un amor corto y maravilloso. Así que. En mi opinión. Esto no era amor. O entiende que no le puede creer. En el plan a largo plazo. O era teatro. Frente a los medios. O quien sabe qué. Así no se entendió. Resultó que Han en casi todos los casos. Invierte sus sentimientos y amor. Solo cuando está en un papel. Por esta y la mayoría de las mujeres en su vida. Son los compañeros con los que juega en el proyecto relevante. Después de que todo termine. Detrás de la cámara. Se convierte en un lugar indiferente. Y deportes preferidos. Cigarros. Whisky. El amor que siempre irraya irá está solo en las películas que produce. Me encanta Han. Inteligente. Inteligente. Tercero. Talentoso. Pero como siempre digo. Sobre las cosas de la vida. Nada es accidental. Ni accidental. Estáis siempre que Demet está enamorada de Can. Bueno yo pienso que ninguno de los dos están. Él es un mujeriego. Yo con 20 años no lo quiero ni rodeado de oro. Pues le gustan las mujeres más que a un tonto. Un lápiz usa a las mujeres como los preservativos de usar. Y tirar irreferente a Demet. Porque no puede estar enamorada de su novio. Nadie se compromete por comprometerse. Puede ser feliz con el que sabemos nosotros. Bueno eso son mis pensamientos. Y pido disculpas si he molestado a alguien. A mí también me gusta Demet. Pero triste no está con lista que es para actuar. Y lo trabajadora que es con perdón. Parece tonta o tiene algún problema que tiene que hacerle caso al papanatas de novio. No se le ha conocido hasta que está con Demet. Parece que le tenga miedo si es celoso. Y ya le impide trabajar con Can y Aman. Que será cuando se case. Cuando ella se imponga el músico. Sacará la mano a pasear. Y entonces vendrán los problemas. Así que piénsatelo muy bien Demet cariño que eres muy linda y tú vales mucho. Yo me pregunto. El hecho de admirar a un artista. Que lo conocen porque cumple un rol dentro de un guión. Les da derecho a juzgar a una persona con calificativos buenos malos. Y otros en exceso como los fans que glorificar a un actor como si fuese Dios. Y lo peor que la mayoría admira su aspecto físico. Pero ¿saben ustedes? Todos los que comentan faltan el respeto a quien dicen admirar. Porque no los conocen. No saben como son en su vida privada. No saben como es su ser privado. Ustedes los conocen por una serie punto y por su aspecto físico. Hasta opinan de sus sentimientos. Más falta de respeto. Que saben lo que siente cada uno. Algo tan íntimo de cada persona. Se permiten decir un montón de calificativos a un hombre. El cantante Q tampoco conocen y lo destruyen. Pero ¿quién fomenta esto? ¿A quién le hace bien estos comentarios tan vanos que seguro faltan a la realidad? Mejor dicho ¿quién se beneficia? Ojalá alguien responda. Hoy ya me te respondo desde Francia tienes toda la razón y pienso como tú. Me choca este amor sin reservas por dos personas que solo conocemos a través de una serie. En fin dicho esto empiezo a entender a algunas personas por la idolatría de estos actores. Si no simplemente porque el amor, el verdadero amor ya no existe. La interpretación de los dos protagonistas, es realmente magistral en las escenas de amor o mejor dicho excitación sexual. Muchos sueñan con el amor sincero con todos sus componentes. En hecho estos dos han despertado la libido de varios millones de fans. Es la verdad. No mientan. Sobre todo mujeres de todas las edades. Todas estas mujeres ven en el, can y aman, al hombre ideal, con sus músculos y su bronceado. Pero músculos y belleza eso no es todo también se necesita inteligencia, buenos modales y saber hacer. Ay creo que los dos han fallado en esto. Sobre todo can y aman, que habla sin tabúes, y sin respeto por la libido de Demet Ozdemir. No es normal hablar de tu vida sobre la sexualidad de tu pareja frente a millones de personas. Realmente le falta inteligencia y tacto. En vez de disculparse prefiere huir. Pero no es solo eso. Hacer trampa con otras mujeres. Para él parece normal engañar a Demet Ozdemir sin consecuencias, errores fatales. El amor no es un juego hoy veo que se arrepiente y quisiera volver. Demasado tarde desde el 2020 las cosas han cambiado Demet dice este novio. Y solo tendrá ojos para llorar. Es más eso me pasa a mi digo que es simplemente una serie que hizo subir el termómetro. A la explosión pero ahora creo que vamos más bien hacia el hielo. Que maravillos actores muy buenos les coge cariño a los dos. Tenéis un pasado con mucho cariño. Que bonita Demet. Precioso Can punto la química entre vosotros es algo bellísimo punto Can es guapísimo. Pero es un hombre lleno de talento, de amor. Simple punto Demet es lo mismo que el son dos almas gemelas punto seguro que quiere ser madre. Puede que Can no está preparado punto como actores sois geniales. Como vosotros nunca vi una película tan llena de amor y felicidad, graciosa. Felicitaciones.